Sí, vamos a ver, anoche durante el pregón, Mancomunidad de Canales Delta y Villa publicó en su perfil oficial de Twitter que durante la noche se iba a resolver. Creemos que quizá se debería de haber actuado con mayor cautela porque lo cierto y verdad es que todo parecía indicar que se iba a recuperar el suministro de agua potable, pero al inicio del bombeo hubo una nueva rotura y estamos, ahora sí que podemos decir que se va a resolver en las próximas horas. Ruego al pueblo de Avarán cautela, prudencia, tenemos tres fuentes habilitadas para poder suministrar agua potable y al mismo tiempo le pedimos disculpas al pueblo Avarán, pero es cierto que es una situación que nos ha desbordado con la incapacidad de poder potabilizar agua del río por tener un nivel de turbidez altísimo, muy elevado, 20 veces por encima del permitido y además con esa fatal rotura del ramal principal del troncal de la Mancomunidad de Canales Delta y Villa que nos suministra agua. Estamos trabajando con máxima celeridad y muy atentos a que los técnicos lo puedan resolver lo antes posible. Muchas gracias.